Buenas tardes, es un esforo informativo a conocer el político. Alejandro Escobar Botello, presidente de la Cana Cina, nos habla del evento que lleva a cabo que robótica el día de mañana 9 de septiembre, con distintas universidades, y después es un encuentro entre jóvenes empresariales. Veamos lo que dice el presidente de Cana Cina. Es una gran preocupación por el desarrollo sustentable, y bueno, en este ámbito es que estamos generando ya una expo verde en la cual le invitamos a todos aquellos que comparten esta misma preocupación, a que nos den esos proyectos, esas ideas, esos avances que ya llevan en cuestión del cuidado del medio ambiente. A fortaleza tenemos una excelente respuesta, estamos teniendo apoyo de Topinchen Contreras, el secretario de Desarrollo Sustentable hoy, y bueno, también de nuestro señor gobernador, Graco Ramírez, que nos está apoyando con todo. Y bueno, pues este evento lo hacemos en una labor ya cotidiana de Cana Cintra, con las empresas para el cuidado del medio ambiente. Bueno, les recuerdo, mañana 9 de noviembre, este evento de robótica que se llevará a instalaciones de Cana Cintra. Rechamos después de nuestro corte informativo de Aconceler Político Online. Y no lo olvides, todos, todos somos modos.